Abanibi o boeben, abanibi o boeben, abanibi o boeben, abanibi o boeben, abanibi quiere decirte quiero amor y uy. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salah y esto no es país para abejas. ¿Qué tal hoy Lamar y mi vida? Hoy vamos a hacer un par de cositas con obleas. ¿Qué me pasa en la boca? Venga, me voy a centrar porque si no esto va a ser. Vamos a ver, una preguntita, ¿tú eres más de burger o de hot dog? Vamos, lo que viene a ser perrito caliente, pues las vamos a hacer, pero con obleas. Vamos a hacer empanadillas de hamburguesa y de perritos calientes y que quedan chupi lerupi. De hecho, ya me conocéis y he tenido que repetir la recetuki porque vino mi hija con una amiga, ya sabéis que yo siempre tengo aquí visita y se las comieron todas, o sea, les fliparon. Están deliciosas, digo, pues, oye, es que me he ido a por otro paquete, digo, pues que las vuelva a hacer y digo yo, me termino el vídeo, para poder catarla, porque es que vamos. Me quedaré con una, las voy a poner para comer, espero que hoy me dejen y yo voy a probar la de burger que me apetece un montón porque no la pude probar, chica. Vámonos con los ingredientes y vais a ver, qué delicia. Creo que debería de subir un poquito más la persiana. Ahora, pues, si eso me lo pienso, os he vuelto a poner en el mismo sitio porque es la leche, la ubicación, qué malisma y ese contraste del color es que, qué vídeos más malos. Lo siento, lo reconozco, porque, madre mía, pero bueno, en fin, con el jersey este fusia, que me lo voy a poner para estar guapa nada más, para grabar ya no me lo pongo más. Pues lo dicho, paso a paso, primeros ingredientes. Como voy a hacer cuatro de cada, he puesto aquí, pues, como cuatro pelotillas para guiarme, para hacer las cuatro de hamburguesas, de burger. Entonces, le vamos a añadir un poquito de perejil, ahora lo mezclaré todo bien. Esto es para no pasarme con la carne. Si lo hacéis así, luego, pues, no os sobrará. Y mejor, depende de las que hagáis. Si hacéis ocho, por ejemplo, pues, ocho pelotejas. Vamos a añadir también un poquito de ajo en polvo. Vamos a darle un poquito de sabor a la carne. Todo esto al gusto. Un poquito de pimienta. Y un poquito de sal. Ahí, venga, pues voy a moverla y ahora continuamos. Fijaros, una vez que lo he removido todo bien, bien, he vuelto a hacer las peloticas. Ya tengo la sartén con un poquito de aceite. Esto va muy, muy rápido. Es una receta muy sencilla, pero deliciosa. Hacemos así, aplastamos tipo mini hamburguesitas y las vamos a ir friendo. Cuando estén hechas, reservaremos. Esperaremos a que enfríen un poquito para que no se nos... no se nos ablande la masa. Así que esperamos a que enfríe, que luego ya tendremos tiempo de comer las calépticas. No te me apresures. Rapidito, rapidito va esto. Ahí. Ya tengo mis mini hamburguesitas. Ya tengo las hamburguesitas hechas. Voy a aprovechar que tengo la sartén calentita y voy a darle un par de vueltas a un par de lonchitas de bacon. Ahí, no te pegues, hombre, ya. Venga, esto lo tapo que ya sabéis que el bacon es asesino. Ya lo tengo todo preparado. Mirad, he aprovechado que tenía la sartén puesta al fuego y me he dejado dos de bacon hechas para la siguiente receta, para la de los perritos. Entonces, lo tengo todo aquí y os quiero mostrar. Para echarle a la mini hamburguesita una cucharada de ketchup y una cucharadita de mostaza. Y esto lo que voy a hacer va a ser mezclarlo bien. Así. No me gusta tanto el sabor fuerte de la mostaza, por eso he hecho cucharadita. Y cucharada. Eso luego ya también va a vuestra elección. Vamos rápidamente a montarla. Cogemos una mini hamburguesique, dos cachitos de bacon, ¿veis? Permitidme que me limpio. Cogemos un poquito de queso. Ahí. Esto luego ya hay que recogerlo un poquito mejor porque hay que poner el otro trocito encima. Y le vamos a poner la salsuki. Hago una y ahora después ya continúo yo. Bueno, vamos a darle un poquito más que tenga bien de sabor a hamburguesa. Cogemos la otra parte y ponemos. Vamos a intentar que el quesito que se nos ha caído, que no importa, quede para adentro para que luego podamos cerrarla bien. A ver. Ahí. Entonces, voy a quitar esto de aquí que me molesta y quiero que lo veáis bien. Ahora lo que vamos a hacer va a ser aplastarlo, intentar sellarlo aquí. Así. No me quiero enrollar mucho. Da igual que se quede así. O sea, no os preocupéis. Luego lo pintaremos con huevos. Si se rompe un poquito no pasa nada. Y ahora ya, pues el cierre que a mí me gusta. O el del tenedor. Voy a sacar este cachito. O el del tenedor. O ya sabéis que a mí, esperar que lo levanto, el que me gusta es el de ir doblando un poquito. Así. Voy a seguir sacando. Ya sabéis que se quedan pegadas. Y ir clavándole la uñita. Venga, pues voy a terminar de tenerlas fuera. Ahora se me han quedado un poquito secas. Procurad sacarlas, dejarlas un poquito y liaros con la receta. Porque si no, veis, se quedan un poco resequinas. Pero vamos, no pasa nada porque luego las vamos a pintar con el huevete. Venga, voy a continuar. Yo que si no se va a hacer eterno. Y nos vamos con la de perritos. Muy bien, pues ya tengo las otras listas. Ahí están esperándome. y vamos con las de hot 2. Las de perrito. Una salchicha bien hermosa. O sea, así de larga. Son de las de pollo que venden en Mercadona. Pero esto ya, oye, la dejo a vuestra elección. Y como es muy grande, muy larga, me da para las que quiero. Más que suficiente. Así que nada, las voy a hacer un poquito en la misma sartén. Nada de andar manchando tanto. Y el bacon, ya sabéis que lo tengo preparado. Voy a hacerlo cachitos. Pues ya lo tengo todo preparado. De verdad que son muy sencillas, pero quedan deliciosas. Cogemos un poquito de salchichuqui. Ahí. Unas rodajicas. Ponemos un poquito de bacon. Así. Mari, mari. Sé generosa, hija. Ponemos un poquito de queso. Así. Echamos hacia adentro. Y un poquito de la mezcla. Que yo creo que voy a tener más que suficiente para todo, ¿eh? Si no, bueno, pues luego yo creo que sí. Tampoco hay que abusar, chica. ¿Qué quieres que te diga? Cogemos otra oblea. Rápidamente ponemos en el centro. Sobamos así un poquito con mucho amor y vamos a ir dándole así para sellar. Ahí. Un poquito. Y ahora ya lo de siempre. Cogemos, levantamos un poquito aquí para poder ir manejando y hacia adentro. Así. Vamos clavando la uñita y venga, no os doy más la chapa. Ahora ya me preparo una bandejita para llevarlas al horno y pintarlas con huevete. Os cuento rápidamente. Se me ha antojado al final en vez de huevo, es que me da muchísima rabia estropear un huevo, he decidido poner una cucharadita de mantequilla en un cuenco y lo he derretido un poquito en el microondas, unos 15 segundos y lo he pincelado todo con mantequilla. Vamos a ver qué tal queda y luego le he puesto un poquito de sésamo negro por encima, ajonjolí, como le quieras llamar. Me voy al horno unos 15, 20 minutos, 180 grados, fuego de arriba y de abajo y os enseño la presentación. Oh my goony, no nai, no nai, no nai, pues ni tan mal, ¿eh? Fijaros qué colorcito, cómo quedan de bonitas. Bueno, es que es una pasada. Me he reservado dos para partirlas por la mitad, luego para la fotito y para probarlas. Pero mirad qué espectáculo. Oye, que te digo que cómo se nota las que son de hamburguesa a las otras. Estas quedan como las de hot dog como más planitas y la de la hamburguesota ahí que se le sale ahí un buen moñete, mirad. Qué hermosas. Me encantan, me encantan. Bueno, pues nada, lo he dicho y ahora que toca oh my godine, vamos a probarlo. Ay, 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 mira qué coseja. Qué gordotas me han salido esta vez. De una vez pa' otra o hago hamburguesitas o hamburguesotas. Pero mirad qué hermosura, eh. No me digas que te comes dos empanadas de estas y ya ha cenado, eh. Voy a partirla por la mitad. Las pepicas que se me caen, chica, ¿quieres que te diga? Pero bueno, en fin. Voy a partirla y vamos a catarla. Está calentita, eh. Te lo digo yo. Oh, es súper crujiente. Mirad qué gozada. Ay, qué gozada. Toda la carne ahí, el bacon. Ay, 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 ay. Espero no quemarme. Enseguido que está calentita todavía, eh. Aján. Mmm. De verdad. Está buenísima. No me extraña que cayeran todas, tanto las de perrito como la la de gatito. Mmm. Está muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Mmm. Me dio penita. Momento. Porque no me, no me salieron muchas. Y entonces es como que me daba la sensación de que se quedaban con hambre y yo os hago algo más y no, 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 si eso está bien. a ver, muy educada mi niña y que no querían más. Pero me daba la sensación que era poca. Que como son dobles, es como que no amultan tanto pero que llenan, eh. O sea, ya te digo yo a ti que esto llena pero bien. Así que nada, ya me dices tú, eh, me lo dices tú todo que te ha parecido esta retituki. A mí me parece espectacular. Y está tan lorito porque tengo otra en mente con obleas que lo vais a flipar con, déjame, con tres ingredientes, eh, más las obleas. Mari, no seas cutre. Voy a por mi campañuela. Pues aquí mismo que la tenía yo ya preparada. En fin, lo dicho, dime en comments qué te parece esta retituki. A mí me parece espectacular. Les encantó a todos y de hecho, repetí, canta conmigo. Suscríbete, dale al like, tócame la campanita, y olé. Espero que este vídeo se vea mejor y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Qué receta más mola. Esperar, esperar que viene otra, no sé para cuándo, oye chica, pero tengo otra aquí que me apetece un montón hacerla. cambio y corto, digo, suscríbete que te reviento. No.